A mí me ha hecho feliz, he estado súper contento, he ido a todos los ensayos con muchísimas ganas. Las herramientas que nos fueron dando eran tan complejas, tan potentes. Ideas muy básicas, o sea, transmitir a lo mejor dos o tres ideas muy básicas que permite a cada uno desarrollar como prefiera una escenografía. Siempre y cuando seas consciente de que vas a un plan de formación riguroso, exigente, que es una cosa que hay que trabajar y que hay que ganarse, desde luego lo recomendaría 100%. Sí, en cualquier otro escenario que acabamos, estamos todo el día montando para el final. La Sultana no es el mismo porque no tiene las posibilidades que tiene el museo y sobre todo los profesionales que están trabajando también ahí y que nos están echando un cable y aconsejando todo el trato. La Sultana no es el mismo porque no tiene las posibilidades que tiene el museo y sobre todo el mundo.